Hola chicos Venga, repite Hola chicos, soy Carla Carriazo de tercero a de infantil Hoy os vamos a presentar el ciclo del agua Hoy os vamos a presentar el ciclo del agua Para este trabajo se necesita el mar Las nubes Y el sol Ya está todo Ya está todo preparado Ahora el sol va a calentar el agua Y las nubes van a subir Con el agua va a subir a las nubes Para formarse una nube gigante Ahora lo veréis chicos Esta es la nube que ahora va a subir Va a coger el agua Que va a coger el agua Y esta es la nube que va a bajar otra vez El agua que son gotas Esta nube va a coger el agua que va a subir Ahora que la nube está cargada de agua Va a bajar en forma de lluvia Espero que os guste el video Porque yo me he pasado muy bien Haciendo el experimento con todos vosotros Adiós 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 Gracias.